La pandemia obligó a muchos músicos a abandonar los escenarios, pero cinco artistas de Boston encontraron la manera de cantar juntos y compartir su música. Son los Boston Cathedral Singers. Han grabado su nuevo álbum precisamente ahí, en un campanario de la Catedral de la Holy Cross. Ha habido una expresión de nuestra solidaridad con el mundo. Tenemos este don y aunque estuviéramos separados, podíamos seguir haciendo música, especialmente música sacra, que convirtiera nuestros corazones y nuestras almas. Poder escuchar tu voz y la de tus compañeros en la sala, sentir las vibraciones de tu cuerpo cuando cantas con otra persona y oír su respiración. Poder hacer eso en lugar de un coro virtual a distancia nos dio la vida. Lo sentí como una especie de responsabilidad personal para tratar siempre de dar vida al entusiasmo y alegría que está en la música. Encontraron el espacio en el campanario de la Catedral por casualidad. El compositor y director de música Richard Clarke descubrió su perfecta acústica mientras se preparaba para la misa. No es un lugar bonito, es una sala mecánica. Hay una gran caja roja a un lado, hay paneles eléctricos y el sistema antiincendios. Y es de tres pisos de altura, supongo, pero todo está rodeado de madera, así que el sonido es muy cálido. Richard Clarke grabó las campanas de dos toneladas para incorporarlas al álbum. Y cuatro melodías eucarísticas del álbum son composiciones suyas. Es un compositor y un organista maravilloso. Hay un nivel de musicalidad, de integridad, de apreciación, amor y pasión por esta música. Y para él especialmente el aspecto religioso es lo más importante. Así que aporta todo eso a su música. Los Boston Cathedral Singers son músicos profesionales, cada uno con distintos proyectos musicales, pero comparten un vínculo reforzado en su deseo de hacer música y difundir su alegría y belleza a los demás, especialmente en tiempos difíciles. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco. Su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! largest